Cuando empezó el evento, Algo bastante simpático es que todos los participantes, Cuando nos alineamos a la orilla del lago en Orlando, Florida, Absolutamente todos iban con un wetsuit o estos trajes que usan los nadadores Porque cuando el agua es muy fría o algo, De manga larga, de cuello y largo hasta el tobillo ¿verdad? Y cuando yo llego, yo llego en mi calzoneta y mi gorra y mis anteojos y los miro a todos con su traje Y entonces me quedo yo así como, aquí creo que el único que está desencajado soy yo ¿verdad? Con que estos trajes no sirvan para ahuyentar los lagartos que hay aquí en todos estos lados, Si no, ya me comieron ¿verdad? Entonces sí, eso fue una sensación simpática, Fue así como que, bueno entre simpática y así como bueno, Estoy un poco fuera de lugar, pero bueno, eso no me, no me, no pues no pasó a más, es la sensación, Nos alineamos, nos tiramos todos al agua y mi sorpresa que el agua del lago era negra, Era como que fuera Coca-Cola, así pues sin hacer publicidad ¿verdad? Pero era totalmente oscura, negra, 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 Que yo con los ojos bien abiertos no miraba mi brazo Y, y mi sorpresa más grande fue que cuando salí del agua salí en tercer lugar, Eso así como que para mí no lo, no lo creía porque aquí habían un montón de personas que se dedican a este deporte Y que tienen mucha experiencia y que obviamente nadan mucho ¿verdad? No, no tres meses como, como lo había hecho yo Y, y entonces salgo en tercer lugar, eso me, me genera a mí como, como bastante emoción, Me cambio en la cicle, la, la ropa de nadar por la bicicleta, por la ropa que en este caso usaba para la bicicleta Ya me subí a la bicicleta y empecé a pedalear Y ya en la pedaleada me dijeron que había pasado al segundo lugar ¿verdad? Entonces había, había salido de tres del agua, había pasado al segundo en la bicicleta Me sentí muy fuerte en, en toda la bicicleteada Yo me había puesto de, de llevar un promedio de treinta kilómetros por hora durante los trescientos sesenta kilómetros Y eso hacían doce horas de, de pedaleo Al final, eh, me sentí muy bien porque me bajé en once horas cuarenta y cuatro minutos de, de la bicicleta En verdad, dieciséis minutos por debajo del tiempo que había pensado, incluyendo las, las paradas Entonces sí, la cicle me fue muy, muy bien Luego empezó la última etapa Ahora, antes de empezar la última etapa Para mí fue, eh, como la parte más difícil de la carrera Era, no físico, sino que psicológico Eh, porque me puse a pensar que acababa de realizar Pues, duro, a tope, trescientos sesenta kilómetros de bicicleta Aquí en Guatemala, como para hacernos una idea Es irnos de aquí hasta Poptún, Petén, en bicicleta Eso es trescientos sesenta kilómetros a tope Durante la carrera, eh, la persona que iba delante mío, que era un colombiano Eh, en la carrera eran veintiséis vueltas de tres kilómetros, eh, el circuito que teníamos que, que hacer Y, el colombiano en la novena vuelta abandonó De plano, pues, él me llevaba como una hora más o menos de, de diferencia Lo vi que, que iba realmente duro en la bicicleta Pero yo creo que, por lo largo de la competencia Ese sobresfuerzo que, que hizo, eh, la carrera le pasó la, la factura, ¿verdad? Y, inclusive, no bajó la velocidad que simplemente abandonó O sea, se salió de una vez de la carrera Dándome a mí la, 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 la oportunidad de agarrar el primer lugar Cuando agarré el primer lugar De las tres metas que habíamos hablado inicialmente que llevaba O las expectativas que llevaba Entrar entre los cinco primeros, primeros, ya la había descartado Entonces ya tenía que proteger mi meta que era de terminar en el podio O la de las veinticuatro horas Pero cuando llegué al primer lugar Y me di cuenta que al segundo ya le llevaba más de una hora de ventaja Entonces quité la meta de las veinticuatro horas Porque entonces dije, ahorita ya no me voy a matar para hacer veinticuatro horas Sino que voy a hacer una parada Y paré literalmente ocho minutos Cuando, como era cada tres kilómetros la vuelta Cuando pasé a mi puesto de abastecimiento Le dije a los de mi equipo de apoyo En la siguiente vuelta Colóquenme un, un petate, ¿verdad? Sí, una silla Y entonces, porque voy a parar a descansar Entonces llegué corriendo Me acosté en el suelo Puse los pies en la silla Y les dije que en ocho minutos me despertaron Entonces me dormí ocho minutos Me desperté, me hidraté y seguí corriendo Y de esa manera los organizadores Eso fue algo que me gustó y que nunca en la vida me había pasado Los organizadores se tomaron la molestia De buscar el himno nacional de cada país De los que estábamos participando Yo siempre tengo, tengo una bandera que tengo diez años De llevarla conmigo Una bandera grande Que es la que aparece en las fotografías que vimos Y esa bandera Me la entregaron 300 metros antes de la meta Y cuando me voy acercando a la meta Escucho que los organizadores Como sabían que ya Pues en este caso era un guatemalteco Pusieron el himno de Guatemala Y para mí fue algo Extremadamente emocionante Porque entrar a la meta Con el himno de Guatemala de fondo Y levantando la bandera Era realmente algo, algo increíble, ¿verdad? Eso para mí fue algo que nunca en la vida lo había vivido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!